Hola, muy buenas, bienvenidos al canal, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos a Project Zomboid. Bueno, teníamos que seguir looteando todo esto que nos quedaba por aquí. Caja de clavos, sí, me voy a llevar otra cajita de clavos. Miren bien, siempre. Vale, linterna de mano, pues sí, también. Vale, tengo 93 balas y la... Me he dado el filter para seguir haciendo... Gun Case, a ver qué es esto, la vamos a echar al suelo. Y a ver qué tiene dentro. Frenchy Spass 12. Vamos a llevárnosla, pero nos la llevamos con el... Ahí está. Para que pese un poquito menos. Vale, y... 50 BMG. Esto es un tipo de bala. A ver, me la voy a llevar. Y el 380 Winchester. El 308 Winchester, que diga, no me cabe ya. Gun Case. Esta creo que es la... La... Esa de punto 22, que es como si fuera de perdigones, por así decirlo. ¿No veis? 22 LR Magazine. Hace una mierda de daño. La Running Back Mark. Esta nada, la voy a volver a dejar ahí en su... En su estantería y ya está. Nos tenemos que llevar esta. Que mira, para que nos quepa. Quepa secundaria. Vamos, por favor, rápida. Ahí está, la he ponido en la mano. Y ahora... No os dejan meter esa ahí. Si nos viene a atacar algún zombie, sacamos el... El hacha táctico. En el 3. Eh, y apañado. 75 de 120. Bueno, pues no he hecho solo eso. Vale. Y aquí. Vale, ahí está. Soltamos. Me cierro toda la boca. La puerta. Mmm, como a un lado. Me ha dado ahí un... Un pequeño frisheo, un tironcillo, coño. Heavy BNG. Mira, ese es el... Esto es un francotirador. Ese es el que... La que hemos pillado antes. Ah, de Dokken. Digo, viene el Dokken. Lo veía bien el... De momento, vamos a cogerla en la secundaria. La 22LR, esa no la vamos a coger. Otro heavy BNG. Eso creo que es una AKM. Mira, una AKS-74. ¿Cómo pega esto, macho? ¿Cómo pega esto, macho? De 5'45. Por 39. De esas balas creo que sí tengo. Creo, eh. Como no haya cogido balas esas. Vamos a echarla ahí. Vamos a seguir... Looteando. Vamos a coger otro... Heavy BNG de este. Proyectiles de 9... De 30, no. No voy a coger. 0-0 Backshot. Es que eso no sé lo que es, macho. Los Backshot. Hachas de mano debería de coger. Bueno, sé que por aquí hay... Mira, esto es para hacer... Small Conister 45-70. A ver, voy a echarla al suelo. A ver, voy a coger, yo que sé. Ya, ya no cabe. Pues a ver. Vale. Vamos... Joder, aquí. ¿Por qué cierro? Vale, a ver. ¿Por qué le ha puesto ese meso, tío? De repente... ¿Qué cojones? ¿Por qué? ¿Por qué le ha puesto ese meso, tío? De repente... No estoy cerrado de su cuerpo. No estoy cerrado de su cuerpo. No estoy cerrado de su cuerpo. Estoy cerrado de su cuerpo. No lo puedo hacer. No lo puedo hacer. como me pinta esto tío... vamos cierra... 38 SP de nada... 45 SS, voy a ver cuál es esta... Ah, bueno, esta está guapa... esta sí me la voy a llevar... esta sí... Tiene un 44... A ver, voy a ver cuál es esta... No me lo creo... Tiene un 556, no los he visto antes macho... 380 ACP... Esto es un Mixed... Creo que tiene ahí... Lo que acabo de ver tío... Ah... Buah chaval, el estado está entero... Eso sí, mira... El daño hace una mierda tío... Chincha... Equipar en ambas manos... Injuntar... Confinar el Feuerfoil... Medium... Buah chaval, qué buena... Hostia, qué buenísima tío... Está el... El este... ¿Cómo se llama? El zombie de... El zombie de... El de la matanza de Texas... Joder... Es que no me acuerdo ahora del nombre... Me cago en la leche tío... Mira que me gustaba ese personaje... Del Bubba... Está el Myers también... Está... El Freddy... Está el Jason... El zombie... El zombie... Y... Si encontrase al de... Lo único que son jodidos... Encontrarlos... Pero si encontrase al de... Al zombie del... Buah... Me... Me cogía la ropa... Me la ponía y me iba por ahí... Con la... Con la esta... No... Serrazo por ahí... Hostia, qué guapo tío... Vamos a cerrar siempre por seguridad un poquito... Creo que había mirado estas... Las que estaba así... Voy a mirar estas de aquí... 5,56... Esa... Si me la llevo... Que vale para la... En plan M16... Tal... Tiene sueño... Y qué hora tenemos... Las 8 y 20... Joder macho... Me va a tocar... Dormir aquí... Esto es para escopeta... Lo único que no se tiene ahí... Lo nombran ahí... De manera rara... El calibre ese... No lo sé... Vamos a coger filtros... Filtros... No cogeré muchos más... Porque al final ya... 5,45... Esta sí... Y 3,57 más... Pfff... 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 A ver... Ya no me cabe de todas maneras... Bank of Primes... Sigo sin saber qué cojones es esa mierda macho... Tengo que mirarlo... Pachas de mano... Debería de ir cogiendo... Alguna para dejar ya... En la base... Y tener allí... Mixed... Blankcase... Eso es una escopeta... 12G... Eso es escopeta... Proyectiles de calibre 50... Y proyectiles de 9mm... Que esto los voy a abrir... Ah no... Porque tengo solo 45 autos... Entonces... Vale... Bueno... Voy a dejar ya ahora... Que si no me despisto de por donde iba... Vale... Que buena... Es lo bueno de traer... Bicharraquillos de estos... Que tienes... Bien despacio... Tienes 92... Hay otros que tienes... Incluso más... Ciento... Ciento y pico... Despacio... Y viene muy bien... La verdad... Aquí tenemos... Ropa... A ver si puedo coger esta... No hombre... Caractero... Eh... Quiero recoger... ... Que no me deja... Vale... Tiene objetos en el interior... No... Si la arma de la la... No, yo no... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, y esto me imagino que ahora... Colocar ítem. Esto creo que es para la pólvora. Para hacer la pólvora. Pero claro, necesitaría casquillos... 3-0-8. A ver cuál es esta. Voy a tirarla. Uff, qué pepinazos pega esto, tú. Mira el alcance y el daño. Uff, me lo voy a llevar, tú. Qué pepinazarros pega esto, tú. Dios, pero así pepinazarros. Oh, qué mal hablas. Pólvora. 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 Joder tío, pero como puede estar un hacha de mano aquí así tío, no me jodas, que para eso no lo pongas, sinceramente. Hostia esta que guapa, me la llevamos, en plan una escorpión, o una mini uci de esas, mira otra igual, y oil filter, nos hacen falta solvent trap adaptable, para combinarlo con el filtro de aceite y hacer los silenciadores. Hostia esta que me ha extendido, pero me hagas el filtro de aceite y hacer las mangas de este술. A la lucha. Hostia esta que saldrá, no lo hacemos, no lo hacemos, no lo hacemos, no lo hacemos. Hostia esta que ella decidió, y usted no lo hacemos. Hostia la delitura, en la escropa de aceite, y se ha caído en la escropa. Primer Shotgun, 100. Claro, esto es... eso. Rack Helper. No es Primer Small. Ah, vale, pues ya sé lo que son los Pack of Primes. Rack Helper. Claro, me hace falta el libro. Rack Helper. Vale. Rack Helper. Vale. Rack Helper. Vale. Rack Helper. Vale. Rack Helper. Vamos a cogerlo. Vamos, por favor. Rack Helper. Vale. Rack Helper. Vale. Lo primero. Primer Shotgun. Ahí. Esto. Ahí. Vale. Y ahora. Esto. Vale. No me cabe uno. No me cabe una. Me cabe una leche. 83,92. Tienen que arriesgar. Y dejarlo en el asiento. Vale. Vale. Veamos. Lo primero. Vamos a fumar. Venga. F5. Ahí. Rápido. Lo siguiente. Aquí tengo comida. Aquí tengo comida. La tengo en el coche. Con lo cual. Vale. Abrir. Valiendo. Comer todo. Y la venta vacía. Lo siento mucho por el suelo. Ahí está. Tengo sueño. Son las 2 menos 10. Vamos a hacer una cosa. Joder. Como no, tío. Venga. No seáis cansinos, tío. Siempre en el crítico momento. ¿Qué es esto? Por ahí no voy a entrar. Vale. Puertas cerradas. Me voy a arriesgar, ¿eh? Podría haber abierto y haberlo metido dentro. Podría haber abierto la puerta grande. Venga. ¡Hostia, tío! Pero, joder, que pesados con la niebla, macho. Ahora todos los putos días con niebla, no me jodas. ¿Dolor de qué? Por haber dormido... Mira, verás, en el cuello, ya verás. El cuello, ¿no ves? Por haber dormido de mala manera en el coche. A ver, analgésicos, tomar pilas. Vamos. Se le debería de ir, ¿eh? Mira, ya se le ha ido el dolor, buenísimo. ¡Vámonos! Bueno, espera. Hombre, a ver si es que no tiene más espacio. Me quedaban las escaleras de arriba. No creo que haya ahí en el plan de... No, que me he dejado, dios. No creo que sea el caso, pero bueno, mira. Por bocazas. Que buena. Dos hachas tan ticos, tío. Uno está hecho una mierda. Pero bueno, puede valer para hacer un apaño. Pero bueno, puede valer para hacer un apaño. Caja de clavo, madre. Sí. No, no. No, no. No. 45 x 39. Hombre. Batería de coche DEPORTIVO PESO 5 macho lo meto en una mochila que tiene reducción de peso no sé por qué le añades peso al personaje es increíble tío es putamente increíble macho un soplete creo que tenía bastante... voy a coger por no dejarlo aquí tío sepa no me jodas montaré y lo dejaré en el asiento pero es que tío como me jode tengo bastante bolsas de basura creo no voy a coger si no sé que aquí hay pues ya está las cogería en un momento y poco más vamos redúceme el peso anda ya está ya no voy a dejar más con nada vamos voy a quitar esto vamos a ir a casa voy a dejar todo el loot y vamos a ir a Roswood vamos a ir a la caja pones entre el puto medio cabrón ese a ver minimapa quita coño que son muy pesados joder mira por no pisar el... el cadáver macho vamos que te den por culo fuera 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 como esta esto tío si es que... lo limpias y le da igual al juego eh se han casquillao mira lo se han casquillao mira lo si es que... cuanto más lejos estés... es mejor macho no ah 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 ¡Venga, hombre! Esa es la mejor distancia. Lo tengo más que comprobado, o sea, como estés a unos ocho metros, seis o ocho metros, les fallas. Lo suyo es alejarse de ahí, pillar distancia. Les puedes fallar una, pero porque tampoco tenemos la puntería en plan. Pero fíjate, es que es la mejor distancia, unos diez metros. A partir de los diez metros en adelante, la mejor distancia para disparar. Mira, tenían casquilla el arma, ¿eh? Hijo de puta. Ya está. Vámonos. Vamos a limpiar un poco la zona. Debería haber looteado los cuerpos, pero bueno. A ver, porque ya que les doy los lead despacito y no... No la botan toda en el coche. Se ve como a tironcillos, mini tirones, micro tirones, pero siempre esta zona macho del juego. No me gusta, pero tiene fuerza esta su charra aquí ya para llegar el... Fíjate, Dios que... Vamos mamadísimos aquí de velocidad ahora. Ahí frenando que estamos llegando. No, 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 no. Va, 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 va... Ay, porque es que se lo dejo miMIJOTO, tampoco tengo yo sitio para pasar. A ver. Ahí estamos, poquito a poco vamos controlando, ahí está, ahí puedo pasar, eso es lo que yo quería. Vale, nos cortaron la luz, ¿no? Creo. Sí, porque esto ya lo tengo. Ahí está, por 100. ¿Veis es por una? ¿Cuán polla es la luz? Por describe el 80, está 200. Mi nevera por 3. Tengo que quitar la luz, pero menos aquí. Esta yo creo que la tendría que quitar. No, entender, no. Y este, no aparece, y este. No los voy a matar, ni mucho menos encima del sembrado, porque se te ponen mal a las plantas, con la pota sangre de los zombies. Vamos. Cold Commander. Ah, pero fíjate la miniedad que baja. Nada, tío. Me gusta el este de las armas, porque no está roto en plan de 100. Joder, como bajan de rápido. No da tiempo a aprovecharlas, a utilizarlas. Para nada, o sea, un arma te dura bastante. Vale, me gustaría información. Joven Tomates, joder, macho, pues tiene una pinta de estar ya en lo más bello de su vida. Bueno, a ver, todo lo que sea armas... Hagan case... Ya no cabe más, mira. Bueno chicos, voy a hacerlo de siempre. Voy a hacer aquí una pausa, coloco todo, y cuando eso vuelvo. Vale, chicos, estoy viniendo, que acabo de talar aquí, este árbol, para hacer cajas, porque no me cabe todo. Para que cuando la veáis luego hechas, digan, coño, han aparecido aquí de la nada. No. Las hemos hecho. Vale, que me faltan clavos. Me faltan clavos, que aquí en el suelo no hay. No, no. Tengo que ir a por ellos. Creo que era aquí. Sí. Tengo sueltos. No. La caja de clavos. ¿Dónde estáis? Vale. Los quiero ahí. 56. Voy a dejar entonces estos aquí. 154. ¿Por las cuentas? No, sí. Claro, 144. Me los dejo aquí para ir haciendo cosas. De momento. A ver, carpintería, venga. Caja de madera. Valiendo. Justo, luego, no de tablones. Ahí tengo estas. Luego puedo hacer aquí otras tres. Y luego, aquí, en esta pared, puedo hacer también. Vale, entonces. Es en la tercera de arriba, por así decirlo. Vale, entonces, todo lo del suelo. Aquí también puedo hacer cajas. Pero claro, me quedaría sin espacio. Eso, todas esas estanterías las puedo aprovechar también. Es que esto para las armas es un sitio cojonudo. Si no, tendría que hacer por aquí también. Incluso por arriba. Voy a hacer una cosa, yo creo. Y no doy tanta vuelta. Me va a dar, ¿no? Como lo sabía. Joder, el Mercedes de los huevos. Me va a dar. Me va a dar, ¿gFree? Me va a dar. No tengo que estar entrando, saliendo, entrando, saliendo, entrando, saliendo, con un puto low. Pido de gasolina vacía, vamos a dejarla aquí en la furgona. Vamos a ponerla aquí, por ejemplo, en plan banco de trabajo, me cabe aquí, sí, yo creo que sí, aquí me dejaría hacerlo yo creo. Ahí está. Y ahí, un sitio que no estorba, por así decirlo. Vale. 5,56 es la primera, y luego ya las demás. Esta era la 5,56 creo. Pues con ella. Vale. Ahí está. Si es que no deja, tío, meter, o sea, 37, alguna pistola, ese sí. A ver. No, no deja, ya tengo que meter pistolas. Voy a dejar los clavos, que me da toque, verlos ahí. Ahí está. Vale. Bueno, chicos, voy a dejar este y, como siempre, ahora, esta sí me dejará, sí, esta sí me deja meterla ahí. Venga, ahora seguimos. Vale, vuelvo a hacer, talar árbol. Tengo que volver a hacer cajas. Vale, eh, tronco. ¿Dónde estás? Que no te veo, macho, aquí. Acerrar. Vale, las ramitas, me las voy a llevar. Aunque le cargue. 8. Coge uno. Vale. Las ramitas, me las llevo, ¿para qué? Para subirlas arriba, a donde la barbacoa. Para atender el fuego, ahí. ¿He cerrado o no? Vale. Y eso está, vale, cerrado, creo. Joder, había dejado los clavos, me cago en la leche. Claro que volveré a coger ahora. ¿Coger la mitad? Venga. Venga. Creo que será... Me imagino, ¿no? Que será este, vaya, pues no. Era el de arriba del todo, el de abajo. Pues ahí. No queda nada para llevarlo en orden. Aquí de momento, en esa L, ya no puedo hacer más cajas. Iba para afuera, coge. Vale, antes de nada, voy a subir las ramas arriba. No veo nada sin luz, tío. Tengo todas las luces apagadas, para que el generador gaste justo lo de las mini neveras. Y de hecho, la de abajo la voy a quitar, yo creo. La de abajo, incluso esta, yo creo, ¿eh? Vale, eh, a ver. ¿Qué voy a hacer yo aquí? Ah, dejar las ramas, joder, lo había dicho. Dejar las ramitas aquí. Esas dos. Más estas dos. O sea, esas siete, vale. Me sirven para encender, para encender la hoguera. Cada vez que la tengo que encender, vamos, la hoguera, la... Nada, que ya me queda poco. Mira, ya está. Vale. Mira, de gasolina, dos. Y aquí tengo dos vacíos, más el que tengo... Entonces estos los cojo. Vaya, no me cabe un bueno, no me lo cojo. Oil filter, sí. Oye, oil filter, tenía ahí un huevo de lleno. Vale. Los clavos. Tengo 20, que me tengo 20 más que de sobra. Voy a encender la linterna porque es que no veo nada, tío. Mira, este es de aquí. Vale. 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 ¿Cuánto queda? Pfff, 248 y 250. Tengo el de arriba también. Y luego tengo este de aquí. Pfff. Creo que aquí tenía, ¿no? Dispensador de agua. Sí, mira. Tengo tres. Vale. Eh... Aquí. Claro, mira, oil filter, sabía yo que tenía más. Y esta. Ufff. ¿Cómo me lo voy a pasar con ella? Hay que probarla ahí, pero bueno, ya la probaré ahora. Ahora robo. Pero, ufff. La tengo que dejar llena de gasolina, eso sí. A ver, o el filter 5, me cabrán, me cogerán los 5, sí, me cabrán. Madre mía, qué patada una al... al diccionario de un mío. Vale, a ver, a ver. Miedo de gasolina vacío. Tengo ahí uno. Y aquí tengo dos. Vale, mira. Voy a hacer otras bases. Eh... A ver, espera. Mira, macho. Ahora. Venga. Ahí. Coger. No coger todo. Qué huevo. Vale. Inserté un flamethrower. Fue, vale. Ah, flamethrower. Vale, espérate que creo que ya sé lo que es. El WD40. Mira esto. Craft Helper. Flamethrower. Eso. Es para la... Mechero. Cinta americana. Buah. Con las que he dejado, chaval. Vale, tengo que ir a por cintas americanas. Vale, 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 vale. Claro, pues el flamethrower es para eso. Para cargar la... Ya queda con gasolina. Creo que se cargaba. Vale, 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 vale. Buenísima. Buenísima. El bidón de gasolina voy a dejar aquí. Me deja pasar por ahí. Por aquí. Vamos. Vale. El bidón de gasolina tengo cuantos... Diez. Y creo que no tengo que tener mucho más. Me estoy confundiendo yo de partida. Me debería de tener mucho más. Pero bueno. Vale. Vamos a fumar. Fumar. Vamos a hacer una cosa porque creo que pesa más el retal de tela, creo, ¿eh? 0,5. Venda 0,1. Vale. Desinfectar venda 1. Desinfectar venda 1. Vale. Venda esterilizada 2. Mejor. Valiendo. Tengo sueño. Necesito comer. Eso se arregla rápido. Tengo que fíjate. Tengo que fíjate. Tengo que fíjate. Eh... Perdonad, chicos. Recogemos. Valiendo. Las vamos a meter aquí para... Ya sé dónde las voy a dejar. No me las voy a llevar lejos. Pero sí que las voy a dejar aquí. Colocar. Y lo que tengo aquí abajo, lo mismo. ¿Qué me hacen falta? Mira, las tengo. Las tengo al lado. Voy a por ellas. Ya está, ¿sabes? Tengo aquí abajo. Patria. vay. T War. T T T T T y ahora para reiniciar y que nos siga contando las mini neveras, porque mira, todo el árbitro, creo que le das aquí información, no, mira, mini neveras 3, luces 1, entonces tienes que apagar, vale, y volver a encender, ya no ves, mini nevera 1, y nevera, y ahora ya solo nos basta, 0.28 el litro a la hora, está de 100%, vale, apagar, coger bidón de gasolina, hostia macho, venga, por favor, añadir combustible, combustible 100%, y esto algo que tenemos, ufff, vale, a ver la... esta... deja de usar, ahí está tiene peso, pero peso de qué cabrón 15,13 tío, la madre que lo parió mira la sierra no, tiene otra que ponerla ahí, y ya está vale, eeeh... vamos a hacer un poquito de ejercicio unos burpees vamos a quitar la mochila mochila grande mochila grande la vamos a dejar ahí vamos, por favor ejercicio burpees 20 minutos vamos, ahí el tío, eh aquí para la espalda va aliendo y ahora ya sí quitar puntos de sutura eso ya tiene que estar curado loco vale acostarse dormir yo no sé de dónde le sale el peso, macho el peso, ¿de dónde? si te he puesto la sierra en el ese y tenía... ¿por qué ahora tiene peso el pavaro, tío? no me toques los cojones, tronco es que... mira, 15,71 ¿de qué, tío? ah, vale, de las riñoneras por hacer el ejercicio joder, colega, venga vestir delante se tiene que levantar primero vestir detrás la madre que lo parió, colega venga hostia, tú no, no me dejas llenar eso que están llenas bien nada col fresco, coño tengo 22 de momento me voy a comer una dale coger uno uno tres cuatro y cinco seis no se te ponen malas te da tiempo a comértela antes de que cambien de fresco a podrido y alimenta bastante bien el alcohol vale, nos vamos a ir, eh nos vamos a ir a... 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 espérate ahí está, casi mejor si arriba, ¿no? hay que irse a la mano no hay que irse a la mano así, si se puse no hay que irse a la mano no hay que irse a la mano no hay que irse vestidos de... joder, me tenía que cambiar en el próximo capítulo que ahora lo que haré... porque, a ver... llevo una horita grabando... paro aquí y seguimos en el siguiente capítulo desde aquí mismo, chicos. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡HASTA LUGITO!